En menos de un minuto usted está enterado, localiza muertos a tres elementos de la Fiscalía Antisecuestros de Puebla en Veracruz. El Papa ha abierto a la posibilidad de ordenar a hombres casados. Petrolera británica BP abrirá 1.500 gasolineras en México. Peso mexicano se deprecia 1.21% y cerró en 19 pesos con 88 centavos por dólar. Kong, la isla calavera, un tributo al icónico gorila se estrena esta semana. Empieza tu negocio hoy con Nissan Huerta y el plan especial para conductor privado. Visítanos en www.nissanhuerta.com.mx o llama a 249-2700.